Más información www.más.org 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 Bueno, mano Como los andaldeanos Ahí pongo una vida Uy, nooo No es cierto Camine, mano. No es miedo No es miedo Es miedo, no es miedo Me vas a burguer un poco a ver ya Miedo Je No, no tengas como es por el mapa, entonces Este varizo ya 220 20 que agarras Marica, pero yo hay tiempo no juego Pero, ¿es fuese consiguiendo los retos, weón? ¿Te imaginas de si? Ay, cae mal Cae re mal Este, marica, cuando no Ah, silencio Ah, no, mentira, cae perfecto Cae super perfecto, más bien ¿A lo que? Si Uy, si No, caí en el otro túnel Voy a desactivar las turbinares de mierda, weón El truco es caer en este, no me lo caí Ahí de todo Uy, no es acá, tacho Todo bien, ya les voy a hacer la vida más fácil Listo Uy, marica Pero porque tenemos cerca al Brutus Voy a ir a matar al Brutus Ese no es Brutus ¿Dónde está Brutus? Listo 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 muchachos, ya podemos abrir el, 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 el bolt Ahora ahí nomás Listo Listo Acá estás Y ahorita es el amo No hay un sniper por ahí, baila Tome iris Ah, para que lleven que sea Para que lleven que sea Para que lleven que sea Ah, fue puto de la cama Se le gusta, ¿no? Como ya, como decía los maricas a ratonear Uy, están poniendo bongo No No A este lado ya está, panecito Muchas gracias Venga, ¿alguien tiene balitas de escopa? ¿Escopa? No Si Y tengo el foco ¿Está con corta oñas o qué perros? Falta un... Falta un, ¿qué? Un agente Ay, marica Atarán a todos los agentes, ¿cierto? Tal vez No 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 Vamos a hacer esto mejor Así es, está bien Y se lo recomendaba a las de Sniper Si les ahoran Si les ahoran No, hay carajo la cagué No, hay carajo la cagué Voy 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 Se lo pegue a uno Voy 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 Y no tengo más balas de Sniper Buena 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 Para acá les viene otro Uy Uy, este loco voy a poner atrás Ah, se lo pegue Y p Reviente Reviente Revienta Oh, se puede Ah si, esta por aca abajo Hágale que el rolo lo esta rompiendo Debería ayudarle, Sencho Yo creo que este es el único marica que falta Uy, que buena Si, era el ultimo, cierto? Si, ese Ah bueno, Liz Venga, dejeme el balito antes de Sniper y Scopa Por si tienen ahí todo bien Uy, marica Que belleza, como le pego a Sniper a ese man Que tenias Ay huevón, este botán, marica Aca hay un SCAR Se la... Podría decir que se la cambio Tengo un escudo de 50, enredondo, también que tengo 2 Uy Shit Ve aquí pescados por si alguien quiere llevar Venga, roten balas de Sniper Es que solo tengo 2, esto bien No, ya, ya no tengo huevón No, ya, ya no tengo huevón Tiene iris Lo que puedan, es esa mierda 60 balas Ush, good chef Ush, no, ya, ya, todavía Tome huevón, morillo Tome morillo, yo casi no utilizo esa mierda Yo la utilizo cuando... No hay recurso A ver Espera, le, 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 le Espera, me quedo con una rondita para también bokearme, cagado Ehhh... Listo A ver, menos con 3 ronditas, no me quedo cagado ¿Como Kai no uso eso? Vamos, bro No, maikamos la zona, weón Está cerca Ah, bueno Pero tenemos 20 segundos Pero por acá hay un helicópter, ¿no? Ya Escojando, cojando Ya, porque de todos, yo no hay que tengo material, guan Tome Sonido Estoy yo, estoy yo, dañándolo, daqui No, marica yo, uy, aquí le están nada No, marica yo, uy, aquí le están nada Agárrala Ya, ya acá, ya acá Agárrala Ahí había una Mucho Recibo balas de cohetes, muchachos? No, palas, eso no tengo. Esos marcas deben tener. Es marica, sí. Para explotar ese hijo de puta helicóptero. Las buseticas viejas a los colombian. Un guato hacha. Casi le derrame ahí. Tiene que ser que tiene una planta nuclear. Quien es el que quería cohetes? Yo. No puedo. Cohetes. Pero esto es sospechoso. Nos faltan los casperos. Los camperos. Los camperos. Apermos el puente más bien. Vámonos allá. 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 Vámonos. Se viene. Se vienes. Lo tengo conmigo. Está para acá. me voy a agarrar, me voy a agarrar, me voy a agarrar, muchachos no se quede de atras si quedo de atras solo vengase, no pues pica se mando sigase cubriendo cariño, sigase cubriendo vea, mori yo si es es que si se atras, es que si se atras siempre se cubran esta bien, esta bien tenemos un Nerf en 230 230 ya lo vi se viene se viene esta conmigo muerto a uno y 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 se lo pegué por imbécil ay marica me curio y 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